... Líder, ¿cuál es su nombre? Eladio Rosario ¿Cuál es el programa hoy para...? Bueno, pensamos cubrir todo lo que se llama la playa y la parte de los hospitales, la parte de los balnearios para así dar el mejor apoyo a la ciudadanía En el día de ayer, ¿cómo transcurrió el primer día de Semana Santa? Bueno, el primer día transcurrió sin hecho lamentable Gracias a Dios no tuvimos ningún tipo de hecho lamentable en toda la provincia Esperamos que sea lo mismo porque vamos a las calles a prevenir que no pase ningún tipo de accidente ni casos mayores ¿Qué parte de la zona le correspondió supervisar con su brigada? La parte de la playa, los hospitales, la parte del papayo y parte de... ¿Qué parte de la playa, lo describ constraints y escucha nuestras conferencias ¿Qué parte de la playa, la parte de la города portada o la tiendenía Los hospitales, los horarios, la un perfeter Los School amigos, los hospitales, la üBêncio de la ayer www.coranodo.com Flyle, la parte de la playa, es un Berkeley Para ver, los practicinginizторы, los hospitales, las leyes para promí inequположordias Pero se vídeos son, ¿cuál es su lugar a las organizaciones O, su друзья, los hots headquarters El prá LAURA 1400, los dejaron